Señoras y señores, el EG La Banda se complace en presentar al caballo a tira de la paila, Changuito Güey. Acompañado de Wigley, Rompecueros. Que le sigue Mambi, el asesino del bambó, Mato Chicho. Con su compañero de armas, el batería más lindo de Cuba, girando piloto, barreto, al aire loco. Mato Chicho. Señoras y señores, la paila linda de Changuito Güey, de los Bambangas. Mato Chicho. 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 De Santa Clara, el bumbi. El hijo más chiquito de Aida. ¡Miramar, Miramar, piloto! ¡Miramar, Miramar! ¡Miramar, Miramar! ¡Miramar, Miramar! ¡Miramar, Miramar! ¡Miramar, Miramar! ¡Miramar, Miramar!